Por sus siglas en inglés, la maniobra SPY significa Special Patrol Insertion Extraction. Fue diseñada en 1960 por comandos de la primera compañía de reconocimiento de los marines de Estados Unidos. Después de un año de exigentes pruebas, fue certificada para la introducción o retiro rápido de comandos en zonas de combate de difícil acceso o donde no hay opción de aterrizar. Esta maniobra, que hace parte de la Institución de Comandos Especiales de la Fuerza Aérea, se emplea casi que a diario para salvar la vida de personal militar y civil en todo el país. La soga elaborada en nylon y algodón puede resistir hasta 9 mil kilos de peso, tiene una extensión de 50 metros y tiene incrustados en su estructura unos grilletes de acero fijos en los que los comandos se conectan con su arnés y su autoseguro. Cada uno lleva un arnés integral con una línea de seguridad y un mosquetón que a su vez se engancha a un anillo D insertado en la cuerda SPY. Dentro de las técnicas de suspensión con cuerdas en helicóptero, el SPY es la maniobra que mayor estabilidad y seguridad ofrece a los comandos. Las autoridades evaluan todas las hipótesis y analizan cuadro a cuadro cada imagen para determinar si algún agente externo pudo haber cortado la soga en su recorrido entre el helicóptero y los dos hombres de la Fuerza Aérea Colombiana.